Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Feliz día para todos. Les traigo información muy importante del día de hoy acerca de este nuevo paquete de estímulos de 1.9 trillones de dólares que ha presentado Joe Biden presidente electo hace solamente pocos días. Quédense hasta el final del vídeo para que conozcan lo que está ocurriendo y es que en el Congreso de los Estados Unidos comienzan a pronunciarse sobre este nuevo paquete de ayudas que tanto está necesitando la gente. Recuerden suscribirse a este canal Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y compartan para que todos podamos obtener estas informaciones que son tan importantes para todos nosotros. Pues comenzamos y les cuento que el paquete de rescate económico del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, está comenzando ya a enfrentar la oposición de los republicanos en el Capitolio, es decir, en el Congreso de los Estados Unidos, lo que está reduciendo las probabilidades de una aprobación sin problemas, una aprobación rápida en el Congreso que la nueva administración está buscando con urgencia para tratar de solventar la crisis económica que tanto ha estado azotando el país durante el último año. Recuerden que esta crisis que estamos viviendo, pues lamentablemente, ha sido la consecuencia de esta pandemia que ha azotado al país y a muchos países en el mundo. Joe Biden ha presentado su programa, un nuevo paquete de estímulos para que en el momento que él asuma el cargo, el Congreso lo pueda aprobar y tratar de darle el alivio económico que tanto está necesitando el país. Pues ya empieza a tener la oposición de algunos congresistas quienes empiezan a pronunciarse en contra de este paquete de estímulo económico. Los republicanos del Congreso están atacando su alto precio. Recuerden, es 1.9 trillones de dólares, es decir, casi 2 trillones de dólares, así como una medida más para el doble del salario mínimo federal actual a 15 dólares la hora. Recuerden que dentro de este paquete de estímulos, Joe Biden quiere aumentar el salario mínimo para que las personas ganen más. El salario mínimo federal lo quiere llevar a 15 dólares la hora, pues al parecer republicanos no le gusta mucho esta posición y están comenzando a pronunciarse en contra de estas medidas que pretende aprobar el Congreso de los Estados Unidos. Por ejemplo, el representante Kevin Brady, quien es republicano por el estado de Texas, lo llamó como otro búfalo ciego económico que no va a hacer nada para salvar los negocios en Main Street y también no va a hacer nada, según él, para la gente, para que la gente vuelva a trabajar y tampoco dice él que va a hacer nada para fortalecer nuestra economía. Así lo dijo el representante Kevin Brady en un comunicado el día jueves por la noche. Yo quiero preguntarle al representante Brady, por supuesto, como ustedes ya saben, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. En este video me toca criticar la posición de este señor que es republicano porque realmente no estoy de acuerdo con lo que dice. Yo quisiera preguntarle al señor Kevin Brady, republicano por el estado de Texas, representante en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué propone él? ¿Cómo cree él que podemos ayudar a las familias estadounidenses, a la gente que tanto está pasando necesidades en el país, a las personas que no tienen el día de hoy cómo pagar la renta, a las personas que no tienen el día de hoy cómo comprar alimentos simplemente para darle comida a sus hijos? El señor Brady me parece muy bien que él piense que este paquete de estímulo no sirve. Pero ¿cuál es su propuesta? Porque es que no basta solamente compararse a criticar. Debemos presentar propuestas para tratar de ayudar a la gente. Por ejemplo, una propuesta que yo pudiera hacer al señor Kevin Brady es que él done su sueldo, el sueldo que él recibe en el Congreso de los Estados Unidos durante todo un año, que él done ese dinero a familias que tanto lo están necesitando hoy en día en los Estados Unidos y que no tienen cómo mantener a sus hijos el día de hoy. Otro de los republicanos se hicieron eco de esos argumentos el día de ayer viernes. Por ejemplo, el senador Pat Toomey, quien es republicano por el estado de Pensilvania y que se va a convertir en el republicano de mayor rango en el comité bancario del Senado. Pues el senador Toomey criticó el aumento de mil cuatrocientos dólares a los cheques de estímulo junto con esta disposición de querer aumentar el salario mínimo a quince dólares. Pues el señor Toomey dice que a la gente no hay que enviarle más dinero. Él dice y critica este nuevo cheque de mil cuatrocientos dólares que se le pretende dar al pueblo americano. También critica, dice que no está de acuerdo con aumentar el salario mínimo a quince dólares la hora. Pues yo quisiera decirle lo mismo que le dije al representante Brady. ¿Qué propone usted, senador Toomey? Quizás al senador Toomey no le gusta que aumenten el salario mínimo a quince dólares porque yo estoy muy seguro que el senador no gana el salario mínimo. Habría que preguntarle a la mayoría del pueblo americano, a los trabajadores de a pie que todos los días están sudando para poder conseguir el dinero y poder trabajar y mantener a sus familias y que si ganan el sueldo mínimo. Hay que preguntarle a la mayoría de gente si están de acuerdo con este aumento. También quisiera yo proponerle al senador Toomey que done también un año de su sueldo a algunas familias que tanto lo están necesitando ese dinero hoy en día en el país. Yo creo que muchos de los representantes y senadores que critican todas estas propuestas pudieran vivir posiblemente sin un año de sueldo. A lo mejor pueden tener ahorros que le permitan vivir cómodamente. Pues yo quisiera decirle al senador es una propuesta que done un año de su sueldo a estas familias que tanto lo están necesitando. Gastar otros dos trillones de dinero prestado o impreso sería un desperdicio colosal y económicamente perjudicial. Así lo dijo el senador Toomey en esta declaración y en esta crítica que emitió al paquete de estímulo de 1.9 trillones de dólares de Joe Biden. Otros senadores de los Estados Unidos, por ejemplo, el senador Rick Scott por el estado de la Florida, citaron la creciente deuda nacional dado que el Congreso y el presidente Trump invirtieron cuatro trillones de dólares en gastos de emergencia para combatir la pandemia el año pasado. Dijo el senador Rick Scott, no podemos simplemente arrojar un gasto masivo a esto sin rendir cuentas al contribuyente estadounidense, el actual y el futuro. Así lo dijo el senador Rick Scott, quien cree también que este paquete de estímulo no debería ser. Yo también quiero decirle al senador Scott, es verdad el presidente Donald Trump invirtió aproximadamente cuatro trillones de dólares el año pasado, pero es que la pandemia no ha terminado. La pandemia continúa y las consecuencias económicas del país se siguen viendo todos los días a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Si la pandemia hubiese terminado, quizá del senador Scott tuviera razón y se pudiera tener que considerar o no aprobar este nuevo paquete de estímulo. Pero los problemas continúan en el país y los problemas necesitan soluciones. Es probable también que más republicanos se opongan a estos colosales niveles de gastos del plan de ayuda, así también como la disposición del salario mínimo a 15 dólares. No está claro en el plan qué tan rápido se introduciría gradualmente el aumento salarial para los trabajadores, por supuesto, como la propuesta de tratar de aumentarles el sueldo mínimo a 15 dólares por hora. Repito, los problemas que viven en el país son problemas, yo a veces digo sin precedentes, pero no vayamos para allá. Digamos problemas que no se han vivido durante muchísimos años, quizás desde la gran depresión, problemas bastante serios que requieren soluciones también bastante serias. Un salario mínimo de 15 dólares no es un principio para la mayoría de los republicanos, incluso durante una economía en crecimiento, así lo dijo el señor Brian Reed, quien es conservador experto en presupuestos del Manhattan Institute. Pero hacerlo durante una recesión sería un estímulo demasiado pesado para los republicanos y para que ellos puedan aceptar. Así lo dijo este experto en la materia, quien está analizando la posición que va a tener el partido republicano con respecto a esta aprobación del nuevo estímulo económico. Los republicanos tendrían dificultades para hacer eso incluso para el mismo presidente Trump y no hay un incentivo real para darle un salario de 15 dólares al presidente Biden. Yo quiero criticar este comentario que se ha hecho, es que este aumento no es para Biden, este aumento es para el pueblo americano que tanto está sufriendo las personas que trabajamos día a día en este país para sacar adelante el país y para levantar la economía. El 15 dólares de salario no es para los políticos, no es un premio de los políticos, es una ayuda que se le va a dar a la gente y un reconocimiento al trabajo de las personas que tanto trabajan día a día. La oposición, sin embargo, pudiera abrir la puerta para que Biden gire y opte por la reconciliación presupuestaria, una maniobra legislativa favorecida por progresistas como el senador Bernie Sanders por el estado de Vermont. ¿Qué significa esto? Un procedimiento especial para que ellos puedan aprobarlo sin necesidad de tener el apoyo republicano en el Senado de los Estados Unidos. Esa ruta permitiría a los demócratas promulgar un paquete de estímulo con un voto mayoritario sin el apoyo del partido republicano, allanando el camino para un plan de rescate del gobierno que contenga muchas prioridades demócratas, como por ejemplo un seguro de desempleo mejorado, ayuda a los gobiernos estatales y locales y créditos fiscales ampliados para las personas de bajos ingresos. Pero eso chocaría con las promesas de campaña de Joe Biden, quien prometió gobernar como un negociador bipartidista. Eso fue lo que dijo Joe Biden. Habrá que ver si Joe Biden va a continuar con ese camino de tratar de negociar y no querer hacerlo de manera unilateral en el Congreso de los Estados Unidos solamente con el apoyo demócrata. Muchos economistas respaldan un gasto robusto para combatir la pandemia. Han dicho que la deuda federal debería dejarse de lado como una preocupación por ahora porque las tasas de interés son bajas y el costo de los préstamos es barato. Por supuesto, aquí, como en todos los temas importantes del país, hay posiciones encontradas, hay críticas para el lado derecho y hay críticas para el lado izquierdo. Por supuesto, los expertos, pero sobre todo los políticos van a tener que discernir y tratar de sacar sus cuentas de qué es lo que mejor le conviene al país. Joe Biden argumentó a favor de una respuesta sólida el jueves por la noche en su discurso. Fíjense lo que dijo Joe Biden. Está en juego la salud misma de nuestra nación. Así lo dijo en este importante discurso desde su estado Delaware. También añadió que la enorme escala de asistencia que desea no es barata. Él lo sabe, pero no hacerlo nos va a costar mucho. Así lo dijo Joe Biden en este pronunciamiento que emitió desde su estado Delaware el día jueves cuando presentó al país su proyecto de estímulo de 1.9 trillones de dólares que quiere que sea aprobado rápidamente. Vamos a estar muy pendientes de lo que sigue ocurriendo en Washington con este nuevo paquete de estímulo económico. El segundo cheque, el tercer cheque, perdón, de estímulo de 1.400 dólares que todo el país está esperando. Recuerden suscribirse a este canal Usen Español, denle clic al botón de like, que enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos podamos obtener la información. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.